Chavales, ya tengo el PC arreglado, así que vuelve la caña. Vuelven los vídeos con Zen de superblanco y supernegro y vuelve el bizarro, casi diario. Así que dejar un likeazo y a disfrutar del capítulo. Bueno, chavales de YouTube, me veis vestido de payaso y diréis, ¿qué coño ha pasado? Ah, haber estado en Twitch, vente a Twitch y no te pierdas estas cosas. Vamos por allá. Ah, me sirve de spam, de locos. Y podéis suscribiros, chavales. El otro día fui a Ciudad Bangles y me arruiné la ruleta. ¿Me das una monedita, por favor? Sí. Es una monedita. Ahora te sientes mucho mejor. En realidad no te has cambiado nada. Solo tienes una poquepela menos. Perfecto. ¿Un nadador? ¿Qué? ¿Estoy rompiendo las leyes de la física? ¿Este meme estaba en el ópalo o algo así me suena? ¿Me acabo de fumar un porro o esto estaba en otro lado? Estoy rompiendo las leyes. Me suena que no es la primera vez que veo este chiste. O de hecho, creo que es un chiste que hice yo. Es un chiste que hice yo jugando al ópalo. Como sea una referencia a mi serie... Atentos. Atentos nodos, atentos nodos. Chavales, he conseguido, gracias a las leyes de la termodinámica, luchar contra la física cuántica y surfear en un puente. Pokémon de puente, ¿se puede atrapar? Pokémon de puente. Pokémon de puente, se puede, se puede. Sí parece ser una referencia a este momento. Agua fresquemos. Vale, buenísima pues, chavales. Dos pociones por tienda, ya sabéis. Vinito barato. Vámonos, ¿y aquí? No, no, y no. No puede llegar aquí y tocar como si nada. Venga, va, arróllate un poco. Vale, ya perdí el ritmo, no sé qué, no sé cuánto. Bartolomé, espera. Sigue siendo tan monos como siempre, tío. Esté enfado. Me conozco hace mucho, es un batería legendario, ¿sabes? ¿Puedes ir a buscarle? Vale, pues tenemos que ir a buscarle. Vámonos. El afilador. Vamos al plantel de arriba. Un libro de cocina. Reza para el batido de Oreo. Uf, qué rico. Un libro sobre biología. Clampers. Usan su pene tanto para aparearse como para matar. Golpean con una fuerza similar a la de una pistola del calibre 46. Son hemafroditas y cuando se encuentran luchan el uno con el otro para penetrarse. El que es penetrado le toca parir. A la hora del parto se dividen por mitosis y generan un camper exactamente igual al supergenitor. Se trata de un evento impresionante y único en la naturaleza. Cariño. ¿Puedes venir un segundo? Se trata de un diario. Quiero leerlo, sí. Uh. 19 de febrero del 86. He comenzado una nueva investigación. De acuerdo con las antiguas leyendas, existe un Pokémon capaz de desplazarse de distintos mundos. De acuerdo a este mito, existen mundos paralelos y diferentes al nuestro. Si esto fuese verdad, podría ser de un descubrimiento totalmente revolucionario. 27 de febrero. He obtenido información acerca del Pokémon que es capaz de desplazarse a través de portales interdimensionales. Algunos escritos hablan de un ser que se adentraba en terrenos del Imperio Karska para robarle diversos objetos de valor. Aparentemente, este ser fue capaz de pasar desapercibido y adentrarse dentro de los aposentos de que era el emperador un número de veces. Sin embargo, el emperador Karska logró comunicarse con el Pokémon, a quien denominaron Jupa. Para evitar un posible desastre ocasionado por los poderes de la gente, los chamanes del Imperio encerraron su poder dentro de una vasija castigo. Qué guapo. Los escritos hablan de lugares que aún no son totalmente desconocidos como el Cairo, Atlantis o Murcia. Sin embargo, parece que unos años más tarde el emperador decidió abandonar su puesto y no se supo más de cerca de Jupa. El día de marzo no se sabe nada más acerca de Jupa. He descubierto que este no es el único Pokémon relacionado con otras dimensiones. Existen leyendas de Sino que hablan de un Pokémon que fue desterrado a una dimensión paralela, Giratina. Ojo, ¿eh? Platino Zeta. Bronzong es uno de los que propiciaba buenas cosechas. Traían lluvias abundantes, abriendo portales a otro mundo. Esto implica que los Bronzong parecen esconder alguna especie de conexión con otros mundos paralelos al nuestro. Hostia, qué mal rollo. Wolfgang on Stain. Los putos Bronzong. Joshua. ¡Eh! Supongo que este es el gimnasio. Es hora de armarse hasta los dientes. Esa abundana se va a enterar. Xamor, qué susto me has dado. ¿Qué haces ahí espiándome? Mira, aquí está el primer gimnasio que tenemos que patear el trasero. Ya estamos listos. ¿Quieres comprobarlo? Adelante, es hora de las tortas. Bueno. Combate contra el rival. Combate contra el rival. Vámonos. Rival Joshua. Dos Pokémon Spinarak. Ok. No estamos mal. Vamos con Rayo Burbuja. Me gustaría tener un Pokémon de tiempo fuego, la verdad. Uf, vaya chupavidas me ha colado. Vale, cae Spinarak. Sube a nivel 15. Sube a nivel 15 también. Golpe cabeza. Renta. Por placaje. Pipino a nivel 13. Desenrollar. Buenísima. Tornado de Newton. Muy buena también. Restricción fuera. Newton sube de nivel también. A nivel 10. 11. Bueno. Y Clowgong. Vale. Para Clowgong vamos con Newton. Y vamos a meter. Lo primero. Fuego Fatuo. Hostias. Le quemamos. Buenísima. Reducción. Mierda. No falla. Me subo mucho la evasión. Y curamos. Poción. Curamos a Newton. A ver si falla. Vale. Lo falla. Buenísima. Se resiente de la quemadura. Seguimos con reducción. Buenísima. Evasión a más 4. Y el quemadito. Falla la persecución. Tornado. Me gusta mucho Newton. Revuelve al nivel 14. Doble ataque. Voy a quitar el placaje. Pero renta más doble ataque de Puño Cometa. Ahí está. Buenísima. Ganamos a Joshua. ¿Cómo ha pasado esto? Pero estaba seguro que estaba listo para enfrentar a la líder. En fin. No te deprimas, hombre. Ojo. Vaya, Shammoth. Casi que ya has llegado aquí a por Gundana. Y tú debes de ser Joshua, el hermano de Johnny. ¿No es así? Oye, Shammoth. ¿Quién es este pavo? ¿Qué conoces a mi hermano? Ja, ja, ja. Respondamos en orden. Para empezar, mi nombre es Paolo. Y soy quien dio a Shammoth su primer Pokémon. Segundo. Conozco a tu hermano porque soy de trabajar con él en la liga. ¿Trabajas con mi hermano? Ah, sí. Espero no he venido a hablar de eso. He visto vuestro combate. Me ha encantado. Bueno, tampoco ha sido para tanto. Aún sí que es un poco resentido por la derrota, ¿eh? Es normal para alguien que acaba de empezar. Ven y decide que si quieres entrenar conmigo un poco antes de enfrentarte a Gindasio. Tienes potencial, pero tienes mucha técnica que pulir. Vamos, sin dudarlo. De locos. Muy bien, Shammoth. Supongo que te dejaremos. Vas a enfrentarte a Gindasio, ¿no? Anda, tengo cuidado que el primer reto siempre se le suele atrancar un poco. Pues vamos para allá. Vamos a curarnos. Y vamos a por el gym, chavales. ¿Tengo que volver a la primera ciudad de todos, me habéis dicho, por el científico? Sí, pero vale la pena. Pues voy para allá. Si vale la pena, voy para allá. Dos horas después. Ahí está. ¿Qué pesadilla es ordenar esto? Encima todo lleno de polvo. Eh, ¿qué haces aquí? ¿Te manda Bobab? He dicho que no estoy para esos trotes. Ahora me dedico a la investigación. El mundo de la música ya no es lo mío. Seguro que si tocase la batería ahora mismo ya no sería capaz de seguir el ritmo. ¿Es el outred? No, no está bailando. Ese bicho siempre está igual. ¿Que se mueve por el ritmo que guardo en los libros? Si, amor, que esto no es ritmo. Es simplemente casualidad. Oh, Arceus mío, dime que lo vas a cantar. Dime, por supuesto, que vas a cantar. Te voy a tener que seguir la canción, ¿no? No me gusta la trama del guión. ¿Cómo? ¿Esta canción de dónde es? ¿Es de Phileas y Fer? ¡Qué guapo! Hostia, tío, qué locura, tío. Yo hubiera preferido la de... Tengo ardillas en las mallas. Pero entiendo que haya sido la de no tengo ritmo. Qué bueno, tío. Bueno, venga, voy a cambiarme a tocar como Bobab. Es que has venido hasta aquí para convencerme. Espero que vengas a vernos, ¿eh? ¡Qué guapo! Qué puto juegazo, tío. Qué puto juegazo. Me da igual que estéis juntos. Cualquiera no puede venir a tocar. Va, enróllate un poco. Ahora que Bartolomés ha animado. Mira, si tienes algo que decir, díselo a nuestro representante. Está detrás el tuyo. Ah, tú eres el representante, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, correcto. Efectivamente. Venga, que toque a alguien. Nos da igual. A ver qué hace el batería ese. Bartolomé, en nuestra oportunidad. ¿Estás seguro? ¿Cuándo no estoy seguro? Un tonto siempre está seguro de sí mismo. ¡Vamos para allá! A partir de ahora es el manager de nuestra banda. Uh, no lo hacen mal. Da igual, tengo un honor que defender. ¡Ulo! Y Terrista Mila me desafía. ¡Let's go! Tres Pokémon, un Wismore. Vale. Vamos con Fugos, Batu. Aullido. Me da pela. Tornado. ¡Qué guapo! ¡Oh, lo que temazo! Buenísima. Y en Newton. Slade sube de nivel. Zubat. Llegó el momento de Pepinu. ¡Es un Zubat nuevo! ¡Desenrollar! ¡Hostia! No me puedo quedar encerrado. Mordisco me revienta. ¡Ataque ala! ¡No! ¡Hostia, Pepinu! Slade. ¡Ataque ala! ¡Su puta madre! ¿Cómo pega? ¿Cómo puede pegar tanto? Hay que quemarle. Mierda, mordisco. Vaya predict. ¡Hostia, puta! Me la lía parda, ¿eh? ¿Es eléctrico? No puedo cambiar a pinganauta. ¡Hostia! Me mata. Voy a intentar curarlo a ver si cambia de ataque. Mordisco no cambia. Tiene que morir uno, ¿eh? Va a tener que morir uno. Vamos a meter a suma. Mordisco. Vale, creo que aguanto una, ¿eh? Creo que aguanto una. Mordisco buena. Drenadoras. Buena suma. Superpoción. A Newton. Supersónico. ¿Me da igual? Golpe cabeza. Ataque ala. ¡Lo aguanto! Golpe cabeza. Drenadoras. Si aguanto un golpe... Me voy a meter a ataque ala. Newton lo aguanta. Sin bajas. No me lo puedo creer. Vale. Onix. Pinganauta. Rayo burbuja. Un PS. Robustez. Furia aumenta. Ataque rápido. Con prioridad. ¡Vamos! Nivel 16. Newton lo a 14. Y pin lo a 14. Y ganamos a mía. ¡Uf! ¡Cómo lo he sufrido tú! Otra noche para el bar. Hemos salido. A ver qué pasa. Una vez más. ¡Nos vamos a drogar! Ha sido un buen bolo. Me lo he pasado muy bien. Gracias por venir al laboratorio. Me has hecho cooperar en la magia. Toma esto. Un agradecimiento. A ver qué me da. MT12 mofa. Meh. Tenemos los Pokémon a nivel 14, 15. Y este al 16. Me quedan 500. Todavía no me voy a quitar el repartir de experiencia. No hace falta. Entramos a por el primer gimnasio Pokémon. La música. La música. Entre los de estos gimnasios especializan Pokémon fantasma. Ahora se piensa que es una asesina del infierno. Así que... ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no me gusta. No voy a gastar las vallas, pero para la líder los tengo que equipar. Me pillo. Tiremos un dado. Parálisis. Una polla. Me paraliza. Qué hijo de puta. Me paraliza a todos. ¿Qué dices? Paraflinch. No me lo puedo creer. Fofa tú. Reducción. Tinieblas. Hijo de puta. Hay que cambiar. ¿Están todos? Madre mía. Slade. Impresionar. Me la pela. Alarido. Retrocedo. Joder. Paraflinch. Qué asco. Va a jugar con el puto paraflinch. Menos mal que le haya quemado. ¿Hermano? Tinieblas. Alarido. Fuera. Vale. Revuelve a nivel 15. Tsume a nivel 16. Gasly. Vamos con Tsume. Y le metemos drenadoras. Mal de ojo. No me lo puedo creer. Mal de ojo. Ahí va. Joder. Otra vez paralizado. Maldición. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tsume va a morir. Me ha maldito. Tengo que curarme. No te quedes paralizado ahora, hijo de puta. Tres de vida. Tengo que curarme. Poción. Lenguetazo. Y poción. Tengo que jugar así. Tengo que gastar las pociones aquí. Si no Tsume muere. Me voy a agotar. Y ya está. Se me ha parecido cuatro veces, tío. Ganamos al exorcista, Olga. Dime que por lo menos me curas después de los combates. Pues nada. A curarlos con los pica piedra. En el piano hay notas escritas. Si la ley de deserretar las notas en el orden correcto deberás tocar. Vale. Tiremos un dado. Uno. Eso es pifia. Vuela de fuego sobre tu cabeza. ¿Me habrá quemado? No me lo puedo creer. Me ha quemado todo, ¿es verdad? Madre mía. Vale. Vamos a quemarle. No puedo. Tinieblas. Joder, verás. Inicial 18 y la segunda da para 41. Vale, guay. Gracias. Tornado. Vale. Tinieblas. Cambiamos. Slade. Tinieblas. Al herido. Que va por especial. Fuera Duskull. Estamos. Subimos de nivel. Jingling. Vamos con Zume. Impresionar. Ok. Drenadoras. Perfecto. Lo bueno. Cuando me envenene Zume tiene antídoto. Eso es buenísimo. ¿Vale? Ahí está. Y drenadoras. Ahí me va a botar. Pa' su casa. Buenísima. Maravilloso. No sé qué me va a meter. Garcily. No me he enterado. Drenadoras. Vale, ojo. Mierda. Vale. Me va a hacer maldición ahora. Me va a botar. Ahí está. Lo bueno es que ya está muerto. GG. Buenísima. Es que el año pasado que digo. El combate anterior ha sido por culpa de la paralisis. Tío, que me he paralizado cuatro veces seguidas. Slade a nivel 15. Ahí está. Vamos a curarnos, chavales. ¿Y esto? Madre mía. ¿Qué es esto? No me puedo curar aquí. Esto debe ser un orden de nota, ¿no? Una nota. Dice que la segunda nota es re. Vale. La segunda nota es un re. Apunten. Como sea, do, re, mi, fa, sol. En plan, en orden. Pero es sostenido o es bemol. Es que claro. Para reflexionar, ¿eh? Este relojito nada. Ahí tenía el re. El re es la segunda nota. Vamos por aquí. Aquí hay otra nota. La primera nota es fa. Primero fa, luego re. Vamos por aquí. Tenemos un dado. Es un cinco. Por el cul... A dormir, pargelón. Vaya. Bueno. Me despierto en turno uno. Jódete, puto. Tinieblas. Me la pela. Reducción. Tinieblas. Lo fallas, crack. Reducción. Soy un full guarro. Impresionar. Vale. Tinieblas. Fallas. Impresionar. Ahí está. Fuerísima. Vámonos. Tenemos un poquito de experiencia. Sume al nivel 17. Cuidado. Sume y ya está el nivel 17 al límite. El siguiente combate no va a subir de nivel. Pero después del siguiente se quito el repartir. Vale. Y aquí debe estar la siguiente nota. La tercera nota es do. Vale. Fa, re, do. Un disculpt lo que pasó. Pero ¿y ahora qué? Son cuatro notas. Pues solo encuentro tres. Ah, está aquí la otra. La cuarta es sol. Fa, re, do, sol. Fa, re, do, sol. Vas a tocar el piano, vale. Fa, re, do, sol. Combinación correcta. Los dos cool desaparecen. Y chavales, tiene un misdribus. Se viene la primera líder de gimnasio. Vale. Vamos a equiparnos bien con vallas y demás. Estamos preparados para el primer gimnasio. Dejar un like, hazlo que esté viendo esto en YouTube. Y vamos para allá. Parece que un simple mortal ha llegado hasta mis aposentos. Te encuentras ante Gundana, reina de las sombras, domadora de las tinieblas. Amazona de los cuatro caballos del apocalipsis. Hace años fue enviada al infierno por asesinar a más de 10.000 hombres en busca del asesino de mis padres, Mewtwo. Allí derroté al rey demonio y recuperé el alma. Y volví al mundo de los vivos para servir este gimnasio. Mi familia es especializada siempre en el tipo fantasma. Ahora te enseñaré el poder del Necronomicon. ¡Está borracha! Primera líder. Gundana. Vamos para allá. Líder Gundana me desafía. Chingling. Ok. Vamos con el Fuo Fatuo. Cruñido. Vale, no pasa nada. Reducción. Me subo mucho la evasión. Mierda, me quema. No pasa nada. Vamos a ir por especial. Reducción. Tinieblas. Mierda, me sigue pegando. Y otra reducción. Estamos a más 6 de evasión. Tinieblas lo falla. Y ahora me curo con el zumo de valla. ¿No? ¿Por qué no me curo con el zumo de valla? Ahora. Se ha activado tarde. Otro. Uh, poción, mierda. Vale, tornado. Estupendo. Otro más. Otra poción me cago en la puta. Cuidado, eh. Otro tornado. Ahí está. Fueraísima. Let's go. Bien, chingling. Para que no me voy a poder quedar con este. Vendetta. No está mal. Quizá le quito impresionar. Vale. Vendetta. Revuelve al 16. Pibino al 15. Misdribus. Para misdribus vamos a tirar de Slade. Vámonos. Hola, Grinch. ¿Cómo estás? Vale. Vamos con el alarido y le bajamos el ataque. Uh, viento a ciego. Vale, no se sube todo. Le bajamos el ataque especial. Maravilloso. Persecución. Lo retira. ¿Qué predict? Le tiró la persecución justo cuando se ha ido. God. Alarido. ¿Vale? Ahora hay que cambiar, ¿eh? No, tengo la valla. Buenísima. Alarido. ¡Fuera de Uskull! Slade es God. Pinganauta sobre el 17. Misdribus. Vamos a meter a alguien más rápido como Pinganauta. Que está muy tocado. Rayo buruja. Rayo confuso. Mierda. Más rápido este. Uf. Vaya cidera. Sigue siendo más rápido Misdribus. Psicohonda. Vale, fuera. Hostia, el inicial. Hostia, es el inicial. ¿Qué? Ganamos a Gundana. ¡Let's go! Y Pipinu. Pipinu. Ha evolucionado. Aprende pistola de agua, cambie la pela. Y continuamos. Puedo percibir la más increíble de las oscuridades en tu interior. Es absolutamente aterrador. Te mereces mis respetos. Acepta este obsequio. La medalla espíritu. ¡Vamos! En honor a tu victoria. Yo, reina del inframundo. Te hago portador de esta PT. Mismo destino. Uf. Me. Es el verdadero poder de un señor oscuro. Si quieres perseguir a tu camino, avanza hasta la cueva tecno al este de la ciudad. Que los espíritus te acompañen. Vale. No me renta mucho, la verdad. La MT. Mismo destino. ¿Agarras ahora que ha evolucionado lo puedo aprender? No, ¿verdad? Como tiene simple, sería God que pudiese aprender un ataque de stab. Un ataque de stab de subir stats. ¿Fertilizante? ¿Qué hace esto? Aumentar el ataque de ataque especial si hay campo de hierba o algo así, ¿no? Bueno. Tenemos a Pepino. Tenemos un poco aún evolucionado que está de puta madre. No está nada mal. Y dentro de nada evolucionará también nuestro inicial pinganauta. Ciudad Zeppelin. Vamos a curarnos. Vamos a hacer un pequeño cambio. Y es que quiero meter a Rey porque va a evolucionar a Ninjask. Dentro de no mucho, pero claro, aquí en Quito. También evolucionaré dentro de nada a Lediva. Vamos a dejarlo así de momento. Y ahora, si vamos hacia la derecha, podremos ir a la cueva. ¡Eh, tú! ¡Ojo! ¡Eh, a ti te estaba esperando! He visto cómo estarías del gimnasio y te llevabas la medalla. Eso significa dos cosas. Primero, eres más fuerte que bastantes de la zona. Segundo, y más importante, probablemente lleves bastante dinero. Me llamo Samira y siento decirte que no vengo en son de paz. Vamos al canal. Estoy en número rojo si no tengo dinero para seguir pagando a la gente en mi bar. ¿Sabes por dónde va esto, no? ¿Qué? ¿Te ha comido la lengua en mi auz? Supo que habrá que hacerlo con la fuerza. Venga, reando, que no tenemos todo el día. No me jodas. No me jodas, que yo quería... No me jodas, que acabo de hacer el gimnasio. Que yo quería dejar el episodio antes del combate. Ladrona Samira. Spoink. Vale. Vamos con Vendetta. Buen daño. Psicorrayo. Cuidado. Vendetta. Psicorrayo. Crítico. Uf. Dale, Newton. Wineout. Hostias. Revolver. Oh. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo ese Wineout! ¡Qué puta pasada de Wineout! ¿No? Está tremendo, doble ataque. Envenenado de una. GG. Mando espejo. ¡Tiene muta, tipo! ¡Qué guapo! Ludopatía. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha subido algo y se ha bajado algo? ¿Es como Vendetta? ¿Habilidad Ludopatía? Solo para verlo. Contraataque. Ludopatía sube mucho su ataque y baja su evasión. Es literalmente Veleta. Pero también tiene muta, tipo. Ha hecho contraataque y se ha pasado al tipo lucha. Tiene veleta más muta, tipo. Necesito a este bicho. Es el bicho más roto del juego. ¿Qué es esta barbaridad? Hostias, espérate. Claro que es tipo lucha ahora. Contraataque. ¿Está roto? Este bicho está rotísimo. Doble patada Slade. Me gusta. Fuera, fuera Mofa. Continuamos. Yanma. Miento Férico. Chupa vidas. Poco efectivo. Uf, no le quito nada. Impulso. Hay que cambiar. Vamos a meter a Pipino y lo desenrollar. Chupa vidas. Impulso. Me da igual. De hecho, rizo defensa. Que me sube a más dos porque soy simple. Y ahora desenrollar revienta. Y tú no me tocas. God. Revuelvela al 17. Pipino sube de nivel. Y ganamos a la ladrona Samira. Mierda, ahora no me va a ganar. ¿Cómo? Pues sí que es bastante fuerte. En fin. Supongo que es hora de huir. Perfecto. La próxima vez no te lo pondré tan fácil. ¿Te has robado todo el dinero? ¿Cómo? Una polla. ¿Me has robado todo el dinero cuando has chocado conmigo? Una polla. Me has robado todo el dinero. De verdad. En serio. En serio hay un NPC que te roba el dinero. No es bueno, nada. Está guapo el simulador de México. Amarilla, ¿eh? La verdad es que es amarilla. Bueno, roja directa. Roja directa. Venga, chavales. Hasta aquí mi carrera como streamer. Espero que os haya gustado. Chavales, espero que os haya gustado el capitulazo de hoy. Espectacular. Hemos hecho un gimnasio, un comadre que me han robado todo el dinero. Y, en fin, un montón de cositas. Espero que os haya gustado mucho la serie. A mí el juego del bizarra me está flipando. De verdad. Me está encantando. Y espero que a vosotros también. Dejar un likeazo. Y recordad que en Twitch estamos grabando la serie. Un aplausos. Adiós. Adiós.